Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por acompañarnos, hoy estamos disfrutando de estas maravillosas ideas, hablando de los muebles ecoamigables y tenemos que hablar también del plástico y es que de que manera se produce tanto plástico y sobre todo basura plástica, lo voy a llamar así porque ya vemos que no es basura realmente, lo vamos a ver con estas propuestas que vamos a hablar a continuación, me da mucho gusto presentarles a ustedes y recibir nuevamente a Kalil de León, director ejecutivo de Ecoplast, Kalil ¿Cómo estás? Qué gusto El gusto es mío, ¿Cómo te va? Bien, bien Gracias por estar con nosotros nuevamente y también les quiero presentar amigos a Ernesto Gil García, gerente general de Ecoplast, ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, gracias Qué bueno verte nuevamente Gracias Hace muchos años, recuerdo en Viva la Mañana un reportaje hablando de las personas que estaban haciendo la diferencia y eso hace fue casi nueve, diez años tal vez Fácilmente ¿Verdad que sí Ernesto? Y entonces aprendí cómo era que se reciclaba el plástico y la cantidad de botellas que caían, recuerdo perfectamente, y las chibolitas, ¿Cómo se llaman? Los pellets Los pellets, exactamente, y bueno y de esas sacaban unas botellas, recipientes, galones, etcétera Y ahora todo ha ido cambiando y las ideas por supuesto se han, se han diversificado y han salido propuestas interesantes, Calil, háblanos un poquito de cómo ustedes van apoyando y van incentivando este tipo de, de buenas ideas y buenas prácticas Gracias Si, parte de lo que busca el sector de plásticos es encontrar soluciones que sean de beneficio para la sociedad, ¿Verdad? O sea, el residuo de los plásticos se puede transformar en, en, en objetos beneficiosos y en artículos que, que, que sean de durabilidad y de excelente calidad Entonces, el, lógicamente esto comienza desde educar a los chicos Tenemos un programa educativo que tiene más de 40 mil niños educados en dos años que lo que busca es incentivar la reducción de residuos, reutilización y el reciclaje Las tres R's Y con las tres R's, cada ente de la sociedad formando parte se logran iniciativas como estas porque para que haya reciclaje tiene que haber una captación eficiente Y eso comienza desde casa, los colegios, lugares de diversión Y entonces, lógicamente, pues estamos tratando de incentivar desde los chicos hasta lograr estas bellas aplicaciones como la que vemos hoy Bueno, y es que a eso quiero llegar también Lo que usted está viendo hoy y quiero que ponga atención a esta banquita en la que yo estoy sentada a ver si hacemos por ahí una toma para que usted vaya viendo y usted va a decir, ¡Qué bonita banquita de madera! Pues no, no es de madera Es de plástico, aunque usted no lo crea Y esto es parte de las cosas interesantes que hoy vamos a platicar contigo, Ernesto Quien arrancó con esta iniciativa hace un año, me contaste, el año pasado arrancaste con esto ¿Cómo surge la idea de hacer madera de plástico? Me encanta Nosotros comenzamos a reciclar hace 22 años Sí Y la idea era comenzar a reciclar y tratar de hacer algo por la ecología de Guatemala Pero con los años vimos la necesidad de comenzar a hacer productos con lo mismo que estábamos reciclando Y surgió que íbamos a hacer algunas aplicaciones para la agroindustria Unos perfiles Y de ahí conocí a una persona, ya la conocía de ese tiempo que también estaba haciendo estas bancas Y yo tenía la misma idea, era cómico porque los dos teníamos la misma idea Y nos fusionamos Entonces comenzamos a hacer esto el año pasado Esto se extruye, sale el tablón de una máquina Y de ahí se puede procesar como una carpintería Igualito que una carpintería Y ahora estamos con estos muebles que la verdad que muy orgullosos Son preciosos, sí Comenzando con estos muebles, van a ser muebles de patio donde pueden durar también muchos años Una de las cosas que la gente critica mucho el plástico es porque dice que dura 200 Hay gente que ha dicho hasta mil años No sé cómo le cuento En degradarse No sé cómo saben esto, pero bueno Pero yo creo que eso es muy bueno Que yo compre un banco y lo tenga ahí unos mil años Claro, que me dure Estamos hablando de que hay cosas que ya vienen medio desechables Pues esto no, esto realmente estamos contribuyendo a que no se quede como basura El plástico que hay tanto, lo decía Y para poner en perspectiva, perdón A ver si dime Esta banca son el equivalente más o menos de 500 botellas De verdad De jugo y leche Que están tiradas, que podían haber estado tiradas en un lago, en un río, en el basurero Atrás de cada de estos productos hay una historia Eso es lo que me gustaría que la gente entienda Es una historia desde la primera persona que tomó la botella O digamos que desde que se fabricó la botella Hasta que se consumió, se tiró, se recolectó Se vendió, pasa por un montón de procesos Y ahora las 500 botellas están aquí perennes en una banca Sí, porque esto puede estar perfectamente en el exterior Que no le va a salir polilla, que no se va a humedecer Al contrario, muy muy práctico Y este mimbre, le voy a llamar mimbre de plástico Está precioso también Véalo usted, ahí le estamos haciendo algunas tomitas Es que es impresionante, como parece de verdad Y es tejido a mano Lleva mucho trabajo Un trabajal Pero estamos muy orgullosos de nuestra gente en Ecoplast Que solo vio un video de Indonesia Pero un video de quizás 5 o 10 segundos Y vieron una de estas y comenzaron a hacerlo Y ellas lo hicieron Ahora estamos trabajando en un video educativo Para poder también trabajar con comunidades Claro Dándole todos los materiales y creando empleos Que ellos desarrollen los muebles Y puedan también contribuir a su propia economía Exacto Me parece genial, de verdad Qué lindo Y este, ¿cuántas botellas tiene? Más o menos igual Por ahí, más o menos Lo que pasa es que estos son bien pesados Nosotros también vamos a hacer una línea Que tiene un esqueleto de aluminio Para que no pese tanto y se pueda transportar Pero la idea de esto, de hacerlo tan pesado, es eso mismo Que aguanta todo Aguanta al chucho grandote que se quiera tirar encima Aguanta de todo Está genial, de verdad Qué bonita idea Y qué bonito cómo va evolucionando todo Y las buenas ideas Y las, sí, las buenas creaciones Que salen de algo que creemos que es basura Es que a mí eso es lo que me impresiona Y no nos cuesta nada empezar nosotros a hacer el hábito Empezar en casa a separar Y eso hace la diferencia también, ¿cierto? A la hora de tener que cuidar este tipo ¿Qué tipos de plásticos sí se utilizan O se utilizan para esto y cuáles no? Porque yo siento que hay plásticos diferentes Yo, ¿verdad? A lo mejor todos tienen la misma O es el mismo para todos En el reportaje que hicieron ayer Que creo que lo van a pasar Yo hablé de ocho clases Nosotros tenemos ocho clases internas en Ecoplast Pero son de verdad siete Siete es otros Y otros es una gran variedad de plásticos Nosotros estamos trabajando en ciertos productos Que podemos usar cualquiera de los plásticos Todos los plásticos son reciclables Algunos cuesta un poquito más reciclarlos Pero nosotros estamos trabajando en ciertos productos Tablones que se están utilizando en fincas Donde tienen todos los plásticos cualquiera Todo mezclado y funcionan Claro, es que se podría hacer cabañas Con esta madera plástica Exacto Y tantas cosas más ¿De qué manera podemos ir de alguna forma Como incentivando y creando el hábito De poder reutilizar? Bueno, en casa tal vez no podemos hacer el tablón de madera Me queda claro Pero sí podemos hacer la separación, Calil Eso es lo que soñamos Que se logre en casa hacer la separación Del material reciclable, del no reciclable Con la idea que esto ya tome un rumbo Y llegue a un proceso Pero lógicamente lo que necesitamos es voluntad De la mamá, de los chicos, de las niñas, los jóvenes De por sí ahora ya hay muchos movimientos sociales Y los niños desde sus escuelas y colegios Buscan promover la separación Lo que pasa es que a nosotros los adultos Como que nos cuesta un poquito No nos metieron el chip La verdad es que son minutos Menos de un minuto Pero hay un mito Hay un mito que dicen Yo separo toda mi basura Y de todas maneras cuando llega el camión Ahí se tira No es cierto Ya la mayoría de los 550 y pico De camiones recolectores Aquí en la ciudad de Guatemala Tienen personas adentro que van separando Los reciclables Porque ellos paran Antes de ir al basurero Ya paran y venden ese producto Y ellos viven de eso Y aunque lo tiren También la mayoría Que se puede reciclar No es lo más eficiente del mundo Pero sí está funcionando Entonces ese es un mito Si nosotros los separamos Estamos ayudándolo A esto Así que lo que tenemos que hacer Es aprender a vivir en comunidad Que eso es ser conscientes Que mis acciones Impactan de alguna manera Y ojalá sea de la manera positiva La vida de alguien más Y que bueno que podemos hacer la diferencia Gracias Ernesto Gracias Kalil por estar con nosotros Y les queremos dejar por supuesto Una capsulita Para que usted conozca un poquito Todo el proceso En Ecoplast De lo que resulta En estos muebles tan bonitos Lo que hacemos Y cómo se recicla Hay muchas etapas Primero es una clasificación Hay siete diferentes plásticos Con uno que es otros Que es otra variedad muy grande Y extensa De diferentes plásticos Se separa por color Por tipo de plástico Luego en algunos procesos Hay que lavarlo Peletizarlo Que es darle una densidad Para poder utilizarlo Como materia prima Para diferentes productos Que se hacen aquí en Guatemala Y en el resto del mundo Nosotros hace ya unos años Comenzamos a hacer muebles Cien por ciento plásticos Con la idea De ir incorporando Otros materiales orgánicos Como acerrin O fibra de bambú Pero por el momento Estamos haciendo Cien por ciento plásticos Que comúnmente Le llaman madera plástica Pero es solamente plástico ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos nuestros propios Materiales Que estamos reciclando Densificando Y los ponemos En unas máquinas Que los extruyen Y hacen unos perfiles Y aquí se pueden ver Salen como pedacitos De madera Los cuales ya Como una carpintería Común y corriente Se van ensamblando Lo primero que necesitamos saber Es que La contribución No es para que se hagan muebles No es para que Aunque ayuda Pero es para no tener basura En los lagos En los ríos En el mismo basurero Y es entender que Y esto es un ejemplo Después vamos a ver aquí Que hay 35 kilos De botellas En las cuales nosotros Podemos transformar En esta banca Y esta banca Puede estar Posiblemente Unos 50 años Siendo utilizada Y no va a estar Tirada en el basurero Entonces ¿Cómo podemos contribuir? Hay muchos lugares Ya donde se hacen acopios Ya Donde gente está copiando plásticos Por lo menos Separar la basura Y dársela Al que recolecta la basura Dársela ya separada Ellos saben dónde vender Nosotros Estamos recibiendo Toda clase de plásticos Excepto PVC Por el momento son Digamos Términos Algo Complicaditos Pero para ponerlo así En términos coloquiales Botellas de jugo y leche Bolsa plástica Los guacales Sillas Mesas rotas Toda esa clase de plástico Estamos reciclando Tenemos mucho más Que compartir con ustedes Y queremos presentarles Las buenas ideas Que se llevan a la práctica Esto es lo que ha hecho Hans Schwartz Eres arquitecto Es catedrático Y me da mucho gusto Tenerte hoy aquí ¿Cómo estás Hans? Muy bien, gracias Gracias por acompañarnos Tú eres el promotor De quien salió la idea De junto con algunos De tus alumnos Hacer un proyecto Que es precioso Que se llama Chileriemos la cuadra Correcto Cuéntanos un poquito De qué se trata Bueno, este proyecto Lo empezamos a trabajar Como parte de un curso Que se llama Espacio público Movilidad y ciudad Y la idea que teníamos Era todos estos recursos Que usamos siempre Para el proyecto final Del curso Poderlos implementar En algo más Poderlos aplicar En algo que pudiera Devolverle la comunidad Y como el tema Del curso Era espacio público Queríamos hacer Una intervención En espacio público Llevar toda esa teoría Que aprendimos Durante el curso A la práctica ¿Cómo qué? Dame un ejemplo Para ir entendiendo Qué fue lo que hicieron Por ejemplo Hablamos de cosas Cuando hablamos Del tema de inseguridad Entonces hablamos De que lo importante Para que haya inseguridad No solo es Para que haya seguridad No solo es Que hayan policías Que hayan cámaras Sino también Los ojos de los vecinos Que están como observando El espacio público Pero es el hecho Que los vecinos Salen al espacio público Se apropian de él Comparten con los demás Y siempre hay actividades Entonces esa es como Parte de la teoría Que nosotros queríamos Comprobar Entonces Obviamente para que la gente Saliera a la calle Teníamos que mejorar Todas las condiciones Si tenía que gustarle Salir a la calle Claro Entonces tomamos una calle En la zona 4 Trabajamos con algunas Empresas privadas Alguna agencia pública También Y partimos de esta calle Que está Bueno Saturada de vehículos Es una calle Donde los vehículos Pasan a toda velocidad Y es una de las calles Que tiene más vecinos En el área Entonces Lo primero que hicimos Fue preguntar a la gente Que era lo que quería hacer Trabajamos con ellos En una serie De talleres participativos Y a partir de esos Talleres participativos Determinamos las necesidades Y las estrategias Que íbamos a usar Para abordarlas Wow Sí Entonces Queríamos usar materiales Que fueran Primero necesitábamos Algo que fuera de bajo costo Claro Que fuera adaptable También Que si en algún momento Hacíamos algún mobiliario Que la gente no le gustaba O que creía que podía funcionar Mejor de otra manera Podrían hacerlo Entonces Tomamos como materia prima Pues usamos materiales reciclados Como las tarimas O los palets Usamos los carretes De los rollos de cable Usamos llantas también Y lo complementamos Con algunos otros materiales Que no son reciclados Pero que le dan vida A esos materiales reciclados Como usamos pintura Obviamente todo el material De clavos Todas las herramientas Claro Y entonces Por ejemplo Las llantas Después de haber decorado Un poco Pasaron a ser Los macetones del barrio Entonces están Las llantas Que son un elemento Que nadie quiere ver nunca Que están Las llantas Que están lindas Que están conteniendo La vida